Buenas noches, Houston. Bienvenidos a su programa, Un Poquito de Todo con Vania, traído a ti por la oficina del abogado Galindo. ¡Comenzamos! 9 de agosto, en vivo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a tener una noche especial, maravillosa, y prepárense en casa porque tenemos invitados de lujo. Hablaremos sobre finanzas, pero también veremos qué pasa ahí en el ring. Y, por supuesto, tenemos un grupo musical increíble. Prepárense y bienvenidos. Bienvenido, Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a Un Poquito de Todo. Y tenemos casa llena. ¡Que se escuche el aplauso! ¡Eso! Ahora sí, sí, se la abierta. Oye, esto se escuchó mejor que ni en el Estadio Azteca, la verdad. Gracias, gracias a todos los invitados. El día de hoy vamos a hablar de cosas muy fabulosas, desde artistas, desde también artistas en el ring, como usted lo dijo. Tenemos muchas sorpresas, pero ya tenemos nuestra primera invitada. Así es. Ella es Juani Rodríguez. Es profesional en finanzas. ¿Y por qué hemos invitado a Juani? Es tan importante que usted en casa tome los datos importantes de cómo prevenir y cuidar el dinero. Muchas gracias, Juani, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias. Vamos a empezar con algo muy importante, que seguramente en casa se estarán preguntando. ¿Cómo cuidar el dinero? Claro que sí. ¿Cómo cuidar de nuestro dinero? Bueno, pues yo como profesional en finanzas doy clases individuales para darles simples conceptos financieros, donde cómo gastar menos, cómo gastamos, cómo tenemos nuestras fugas en nuestros gastos y cómo prevenirlo. Si no, lo primero que debemos de hacer nosotros es ahorrar para nosotros y no gastar lo que no tenemos. Eso es muy importante, ¿verdad, Oscar? La verdad, tenemos que estar prevenidos y tomar en consideración de no tener tantas deudas. ¿Qué tú les dirías, Juani, a las personas para no tener tantas deudas y cuidar, además, nuestras cuentas? Claro que sí. Bueno, es inevitable que no incurramos en deudas, ¿verdad? Porque, pues, de alguna manera tenemos que tener un carro, una casa y, pues, aquí en Estados Unidos es imposible comprarlo al contado. Entonces, pero sí es muy importante que siempre paguemos más al principal, ¿verdad?, de la deuda que tenemos para salir lo más pronto posible de ellos. Y, claro, también prevenir pagar los altos intereses que salimos pagando al final, ya sea por nuestro crédito o por el tiempo que nos ponen, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también, Oscar, si hablamos sobre nuestros hijos, los jóvenes, muchos padres entran en deuda porque los hijos van a las universidades. ¿Qué aconsejarías tú para aquellos jóvenes que se asustan de ir a la universidad porque saben que tienen que tener una deuda por detrás? Claro que sí. Eso es lo primero que nosotros aconsejo, que, bueno, yo como profesional en finanzas aconsejo. Usted debe de prepararse desde el momento en que nace su hijo. En nuestra comunidad, la mayor parte de nosotros nos preocupamos cuando nuestro hijo se está graduando. Entonces, ¿por qué no hacernos de un plan desde que nuestros hijos están pequeños para que estemos listos cuando se gradúan de la preparatoria? Y nosotros les evitemos esa deuda que al final va a ser muy costosa para los estudiantes. Un buen consejo que tú estás dando y, por supuesto, en casa ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué más podemos hacer para evitar la crisis económica? Principalmente por las tarjetas de crédito. Eso es muy importante. Es muy importante. Aparte, también hay formas de ahorrar, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos la cultura, y quizás de nuestros antepasados, quizás de nuestros padres, nuestros abuelos, de guardar el dinero bajo el colchón. Y yo creo que hoy en día ya no se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Porque aparte de que te levantas chueco, digo, todavía aparte de que te levantas chueco, pues, el dinero no te está rindiendo, no estás haciendo nada con tu dinero que está guardado. Simplemente ahí está. Cuando lo saques va a ser igual, ¿no? Entonces, también hay formas de dónde invertir el dinero, cómo invertirlo a futuro para que puedas ganar un poco más, ¿no? ¿Tú les aconsejas eso? Claro que sí. Claro que sí. Ese es mi trabajo como profesional en finanzas. Y, bueno, yo lo que les aconsejo es que no importa cuánto dinero usted gane, si es mucho o es poquito, usted siempre debe de pagarse a usted primero un porcentaje de su salario diariamente. Y también buscar un lugar donde lo ponga a trabajar y le crezca con un buen interés. Yo les ofrezco mis servicios y yo les puedo orientar al respecto. Es muy importante, Juani, esto que decías, una buena inversión. ¿Cómo tú, como financiera, les aconsejas a las personas cuando te buscan de qué lugares invertir, qué empresas, ser como accionistas? Porque es una manera también de tener un ahorro, ¿verdad? Claro que sí. Pero también hay que saber en dónde lo vamos, en qué instituciones lo vamos a hacer y qué riesgos son los que vamos a tomar. Y para eso, pues, estamos para orientar. Sí, porque es de que implica riesgo, implica riesgo. Pero para toda esa gente que está pensando, dice, ¿pero cómo le hago, cómo empiezo? Por eso la trajimos el día de hoy a ella, para que nos dé su explicación y para que nosotros, ustedes que están o que están pensando en un futuro, ya que sean en sus hijos, para que se preparen para la universidad, que es un costo muy grande, pues que de una vez se vayan preparando, ¿no? Entonces, que nos dé datos, que nos diga dónde la pueden localizar, si hace algún seminario, algunas clases. Por supuesto, antes de los datos, Juani, yo voy a dar a conocer a la población que Juani va a estar una vez al mes con nosotros en un tema financiero. Vamos a desarrollar mucho sobre finanzas porque es un tema muy importante. Es un tema donde usted seguramente está atravesando por una situación difícil a causa de sus finanzas. Va a tener en el programa una base donde va a ser aconsejable y donde va a poder usted ver las opciones para salir de esos problemas. Pero sabemos también, Juani, que tú haces muchos seminarios gratuitos para que la gente pueda educarse sobre el manejo del dinero. Por supuesto que sí. Y, bueno, mi teléfono para que me contacten es el 832-724-2430. Llámenme. Yo con mucho gusto puedo hacer una cita con ustedes y para orientarlos con mucho gusto. Regularmente, Juani, antes de despedirnos, ¿qué es lo que, qué clases ustedes dan o qué seminarios tú das a la población? Claro que sí. Mire, hablamos sobre cómo prepararse para el futuro, sobre la universidad, cómo prepararse para la universidad, los gastos de la universidad de los muchachitos. Y también, cómo proteger nuestros ingresos. Esos son temas muy interesantes. Cómo funciona el interés compuesto y cómo usted puede empezar con tiempo y disciplina un buen ahorro. Así es que a prepararnos. Y quien quiera información, ya dieron ahí el número de teléfono. Además, va a estar cada mes. ¿Qué les parece si en un poquito de todo en Facebook también pueden hacer sus preguntas o el tema que quisieran tocar cuando venga ella de finanzas? Estaría muy bien, ¿no? Así es. A través de nuestra página de Facebook usted puede también darnos unas consultas y preguntas para aquí nuestra financiera para que podamos cada una vez al mes responder todas y cada una de sus preguntas y de sus dudas. Finalmente, Juani, sabemos que empieza la época escolar. Las mamás muchas veces se dejan llevar porque llegan los niños, necesitan hacer compras. y empiezan a correr las tarjetas de crédito. ¿Qué recomendación les darías? Bueno, que por favor se ajusten a su presupuesto. No gasten más de lo que no tiene y no compren lo que no necesite. Acuérdense que muchas veces compramos ropa que tenemos rezagada en el clóset, no la usamos, y al final eso es un gasto innecesario. Acuérdense, no gasten lo que no tienen. Tal vez una de las preocupaciones más grandes o tal vez de la falta de información de muchas personas es saber que como tenemos una tarjeta de crédito, pues lo pagamos después, pero los intereses son realmente importantes, ¿cierto? Bastante. Y acuérdense, los intereses que nos cobran en las tarjetas de crédito, si usted no tiene para pagar ese balance el próximo mes, usted va a pagar intereses altísimos, y eso es como un cáncer financiero. Bueno, pues ahí está para todos ustedes. Agradecemos a Juanis la visita. Gracias por estar con nosotros. No se vayan porque vamos a continuar con más para todos ustedes. Recuerden que están en un poquito de todo con Bania. Muchísimas gracias a Juanis. Vamos a una pausa y volvemos con una sorpresa para usted. Juntos. 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 Agradecemos. Ok, y ya estamos de regreso. Gracias a toda la gente que aún sigue con nosotros, que nos sigue sintonizando. Queremos agradecer al abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Recuerda su número 713-228-3030 Es patrocinador oficial de un poquito de todo Que por cierto me dieron una pluma Sus muchachos, miren nada más Aquí viene toda la información Y atrás viene que hacer en caso de algún accidente Así es que cuando vean a los chicos de promociones Del abogado Cristóbal Galindo Pues pídanle la plumita informativa Para que se informen todos Y si ha llegado el momento de lo artístico El día de hoy me toca a mí presentar un grupo local De aquí de Houston Son unos amigos, aparte una excelente agrupación Ellos son mis amigos de Grupo Tatuaje Así es y empezamos por presentarse, compadrito Mi nombre es José Morones, soy acordeonista Y primero voz del grupo Y pues muchas gracias por darnos la entrevista Es que parezco de Monterrey, compadre Yo luego se los quito Es chiquito despacito, compadre No, échale, compadre Usted no se lo va a quitar, a ver Buenas noches, yo soy Alberto Orduño Animación de Grupo Tatuaje Ok, y Grupo Tatuaje, ahora sí, a ver Lo primero, y yo creo que toda la gente cuando dicen Eh, viene Grupo Tatuaje ¿Por qué Grupo Tatuaje, compadre? ¿Quién me contesta? Bueno, pues decidimos ponerle ese nombre Porque pues es algo, un tatuaje es algo elegante Entonces queremos transmitir nuestra música Y creemos que lo hacemos bien Entonces, bueno, pues queremos de esa manera Este, al igual que el nombre Transmitirles nuestra música Y por eso tienen un eslogan, ¿no? Grupo Tatuaje tiene su eslogan ¿Cuál es el eslogan de Grupo Tatuaje? Que viene referente a lo del nombre Claro que sí, el eslogan viene siendo La elegancia de la música norteña Y siempre decimos Grupo Tatuaje Porque, pues además, como te digo Grupo Tatuaje es un arte El tatuaje es un arte Y al igual como nosotros Claro, queremos hacer lo posible Para que se lo graben Y aparte para que la gente lo traiga tatuado ¿Ah? ¿Y alguien de ustedes tiene tatuajes o no tiene tatuajes? No Oigan, están haciendo honor, pero no Ok Y a ver Bueno, no tenemos tatuajes Pero bueno, el grupo Es nuestro grupo Es Grupo Tatuaje Es bueno eso, ¿no? Como quieras Bueno, pero a ver, díganme ¿Y qué viene Grupo Tatuaje? ¿Viene su disco? Presentaciones Platícanme un poquito Empecemos con el disco ¿Qué viene de Grupo Tatuaje el disco? Claro que sí Este, ya estamos casi a punto De sacar el primer disco El primer material Y ya estamos Estamos en lo que viene siendo grabaciones Ya estamos Que a dos canciones De finalizar todo Y próximamente En las próximas semanas O próximos días Este, van a estar por ahí Bastantes, bastantes Este, zampos Del nuevo material Que va a estar saliendo Ok Ahí está Para que toda la gente Este preparado Además, también En redes sociales Yo los veo muy activos Sí, porque me meto Grupo Tatuaje Vamos para acá Vamos para allá De hecho, ahorita andan de gira Saliendo y apenas De hecho, por eso no vinieron Los otros integrantes del grupo Porque vienen regresando De una gira Así es Acabamos de llegar Este, ayer apenas De por allá En North Carolina Ya teníamos Este, pues nos pasamos Toda la semana Por allá en una gira Y, pues bueno Este, mucho trabajo Tenemos mucho trabajo Gracias a Dios Además, amigos De Grupo Tatuaje Mucha gente Muchos jóvenes Dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar Yo me voy a dedicar a la música Porque ellos nomás Se ponen en un escenario La gente les aplaude Y todo bien así Bien chévere No, no ¿Para qué estudio? Pero yo creo que Que no es cierto Ustedes que están en la música Que están en este medio No es fácil No, no es nada fácil Obviamente Porque, pues Tienes que alejarte De tu familia Este, no es como Si estás en la casa Todos los días Entonces, al igual Trae, trae Muy buenas recompensas Porque Es muy satisfactorio El aplauso de la gente Cuando estás en el escenario Pero ya cuando Cuando bajas del escenario Y, pues Obviamente Tu familia es lo primero ¿Verdad? Y, pues Yo pienso que No es nada fácil No es nada fácil No Y aparte, pues El estudio es Lo principal Yo Gracias a Dios Yo tengo estudio Pero me gusta la música Y, este Aquí andan los escenarios Pero sí Desde luego El estudio es lo primero O sea que les podemos Recomendar a la gente Y decirle a esos chavos Sabes que no O sea Una base Ten una base Como tu estudio Y ya después Si te gusta la música Y esto ¿Cómo nace la música en ti? Porque ¿Qué tocas? ¿Tocas nomás el acordeón O tocas otro instrumento? El acordeón Era un poquito de todo Un poquito de todos Los instrumentos Los domino A un tanto por ciento Pero El acordeón Es el primer instrumento mío Y Aparte Pues soy La primera voz del grupo Empecé desde muy chavo Empecé de los 10 11 años Entonces Este Pues es algo muy bonito Desde chico Me empezó a gustar La música Y pues aquí estamos Ok Y grupo Tatuaje Es de aquí de Houston Pero me imagino Que traen raíces De México ¿No? De algún otro lugar Es de aquí de Houston Original ¿Verdad? Sí, somos Somos originarios Aquí de Houston Pero Claro Diferentes partes de México Tenemos ahí Un integrante que es de Oaxaca Otro que es de Monterrey Mi Compa José Que es de Ahí de De Tamaulipas Yo, mis familiares Son del estado de Guerrero O sea Somos de diferentes partes De la Unión Mexicana Y gracias a Dios Nos dieron la oportunidad Todos nos juntamos Y Iniciamos con esta agrupación Que hasta ahorita Va bastante bien A ver Vamos a comprobar Si es el cantante ¿Se aventara una rolita O no se aventara una rolita? ¿Tú cómo ves? No, no, no ¿Tú que lo conoces? De hecho sí dice Fíjate que ando mal Dice Que en vivo no A ver Ahí está ¿Cómo le hacen el escenario? Muy pronto ya va a salir el disco Es más Teniéndolo Tú vas a ser el primero Que lo vas a escuchar Nos vas a dar el buen visto A ver Ya está comprometido Para toda la gente Que está aquí Todos los que escucharon El disco En cuanto salga Nos lo van a traer aquí En un poquito de todo Y aquí lo vamos a presentar ¿Qué viene de ese disco? ¿Cuál es la canción que dices? ¿Tú sabes que esta canción me gusta? ¿Compones o no compones? Fíjate que ahorita todavía no Estamos Pero todavía no terminamos Algunas canciones que tenemos en proyecto Pero Hay por ahí unas canciones Muy bonitas De unos compositores de México Uno de Monterrey Otro de San Fernando Amolipas Y también tenemos algunos cover Viejitos de algunos grupos Como Los Terrícolas Los Ángeles Negros Algo que yo Yo creo que a la gente Le va a gustar recordarlos Con un estilo diferente Pues muy bien Pues no hay que perderle el rasgo Hay que seguirlos Grupo Tatuaje ¿Dónde lo seguimos? Bueno pues nos pueden seguir En Facebook En Facebook Así como Grupo Tatuaje Grupo Tatuaje en Facebook Ok En Instagram En Instagram también Solo que en Facebook Es un poco más popular Entonces Ahí está lo seguro Lo seguro está en Facebook No pues ahí está Los chavos del Grupo Tatuaje Prometieron disco Así es que nos lo traen Para la próxima Es un placer que hayan estado con nosotros Gracias Gracias Oscar No gracias Gracias a ustedes Grupo Tatuaje Vamos a un corte comercial Regresamos a un poquito de todo Con Bania Saludos Miércoles está puntualmente con nosotros Un abrazo para ella Y por supuesto también Saludar y agradecer Al abogado Cristóbal Galindo Que es nuestro patrocinador oficial Y ya estoy un poco nerviosa Aquí trabándome Porque no saben a quién tengo Vamos Oscarito ya estoy temblando No usted no se preocupe Porque todo está bajo control Tenemos nada más y nada menos Que a nuestros amigos de la lucha Nuestros amigos los luchadores Un aplauso Bienvenidos Bienvenidos El indicado para hablar Usted tranquila Yo nervioso Ahí está Muchas gracias por la invitación Aquí es su programa Excelente programa Pues aquí venimos La empresa Lucha Libre VIP Aquí de Houston, Texas Para invitarlos Este fin de semana Este 23 En el Diamante Club Ahí vamos a estar Con nuestro evento Un evento Muy importante Además Donde la población Los jóvenes Las familias Van a poder disfrutar De luchas Increíbles Cómo nos encanta Es un ambiente Totalmente Totalmente familiar Es un ambiente familiar Pueden llevar los niños Cualquier persona Y es un bonito espectáculo Que si usted no ha No ha tenido la oportunidad De estar en uno de ellos Vaya Le va a encantar Bueno pues vamos a empezar Por presentarlos Primero usted Presénteme Su bando A ver El bando de usted Son rudos ¿De aquel lado? Me tocaron los rudos Espérense Espérense Se va a anunciar Díganle compadre ¿Su nombre? Yo soy el Misterio Negro HTX Ahí está Buenas noches Antes que nada De Poder Nocturno Desde Reynosa Tamaulipas Señores Saludos a toda la gente Pero te faltó decir Que somos La mejor tercia De Houston, Texas También De Blackfear Misterio Rojo Desde Reynosa Tamaulipas Misterio Rojo Mi nombre es El Trueno Junior Desde Monterrey Nuevo León Y para todo el mundo Yo soy Josué Padierna Y somos socios En Lucha Libre VIP Mi nombre es Andrés Y nosotros somos Los promotores De Lucha Libre VIP Los encargados De mantener Este bonito deporte Vigente aquí en Houston Sí, porque la lucha libre Ellos lo que traen Es la lucha libre mexicana Que es muy diferente A la lucha libre americana ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo Yo no tengo mucha información Pero seguramente Tendremos muchas personas Que sí Vienen de México Pero para aquellos Que no saben ¿Cuál es la diferencia? Se dice mundialmente La lucha libre mexicana Está reconocida Como la mejor lucha libre del mundo Hay más acrobacia Más golpe Más contacto La diferencia de la lucha libre americana Es de que no hay tanto contacto Es un poquito Es como una tenenovela Yo le digo así Cuando veo a la ciudad Es como una novela Pero sin ofender Ni menospreciar a nadie Pero así se mira un poquito Entonces la lucha libre mexicana Además Que tiene años ya de tradición Es años ya de tradición Claro, claro, claro que sí Y les demos la cordial Y atenta invitación Que vayan No se van a arrepentir Es un bonito espectáculo Es para toda la familia Y apoyen al talento local Y vamos a revivir otra vez La lucha libre mexicana Aquí en Houston Qué maravilla Además Para preservar este deporte Como bien decían Y además que se acercan Las fiestas patrias Es un homenaje también ¿Cierto? Sí, claro, claro Hay que apoyar Es un arte Es un trabajo que hacemos nosotros Es un arte ¿Es mucho esfuerzo? Bastante Es bastante esfuerzo Mucha gente Tiene la lucha libre mexicana Como que no es verdad Como que hacemos payasadas Pero no Tenemos que tener Un entrenamiento previo Para subirnos a un ring Una preparación Una preparación Así es pues Como quiera van a seguir Viniendo más eventos Van a estar trayendo Lucha VIP Más eventos Pero este evento Es el domingo 23 ¿Verdad? Domingo 23 De este mes Este Pues ya tenemos todo listo Vienen grandes estrellas De grandes empresas También de México Y pues hacerle la invitación A toda la gente Que nos acompañe Es un ambiente Totalmente familiar Como lo dijo Blackstar Vean lo bonito de la lucha No dejen morir las tradiciones Aunque no estemos En nuestro país Es lo importante Que nosotros tratamos De difundir aquí Y gracias Al abogado Galindo Que es una persona Que apoya mucho Eso de los deportes mexicanos Y todo eso Así es Pues gracias Y de verdad Gracias a ustedes Es el domingo Es en un club Que ustedes conocen Se llama El Diamante Negro Esto empieza A partir de las 4 de la tarde Lleguen temprano Para que agarren un buen lugar Para que vean De verdad Los que no han ido Se lo recomendamos Es algo Sales tú y dices Yo no me imagino Que así fueran las luchas Las vi en televisión Y se ve totalmente Cuando lo vives en vivo Porque aparte de ellos Son carismáticos O sea Hablan con la gente Bromean Es un show Que de verdad Se lo recomendamos Tratamos de interactuar Con la gente Que se sientan en confianza Que se sientan en nuestro país Que se sientan en México Que revivan Nuestras raíces mexicanas La cultura mexicana Este es muy bonita La lucha libre Con En este espectáculo Tratamos de que Eso De eso Todo tu El estrés El estrés Que salgas Que salgas Que todos tus problemas Se olviden ahí Eso Así es que ya sabes Si tiene problemas Y si tiene con la mujer A lo mejor aprende Una llave Y te laco Al rato Y si somos golpeados Por la mujer No compadre ¿Qué pasó? No compadre ¿Cómo te conectes Algo el pensito Algo el pensito ¿Sí? ¿Ya ves? Ya Me estás haciendo quedar mal Comadre No, no es cierto Gracias compadre De verdad Gracias por estar con nosotros Pero Pero para Para decirles Voy a mencionar Lucha libre VIP Facebook ¿Cierto? Ahí pueden ustedes En lo mismo En Instagram también Ok Pues ahí los pueden buscar Lucha VIP Houston Lucha VIP Houston Pues ahí los buscan Y no se olviden ¿Cuándo? Este domingo En el diamante negro Ahí van a estar Todos nuestros amigos Los esperamos Y arriba los técnicos Nos despedimos Hasta el próximo miércoles Que les vaya muy bien Recuerden en vivo Aquí en Multimedios Queremos agradecer Bastante a nuestro equipo técnico Y pues el próximo miércoles Los esperamos A las 9 de la noche Hasta el próximo miércoles Este programa fue auspiciado Por la oficina del abogado Galindo Gracias por habernos acompañado Nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche En Un poquito de todo con Bani